¡Hola! ¡Hola! ¡Hola amigos! Mi nombre es Mariana, mucho gusto si no me conocen. Y el día de hoy vamos a hablar de un hot topic que está atiendo de verdad en China, el cual es maquillaje efectivo. De hecho, les doy la bienvenida a esta serie de videos en donde les voy a explicar cómo poderse maquillar desde el principio para beginners, hasta los detalles más mínimos, como los degradados de labios o cosas más en específico, ¿no? Y bueno, a todo esto, ¿qué se llama o qué rayos es el maquillaje efectivo? Como saben, cuando estamos hablando de Asia, de Japón en especial, China y Corea, cuando se trata del maquillaje, el acentuar nuestros propios rasgos es súper importante, sobre todo los rasgos que son favorecedores para nosotros, y poder ocultar o quizás como quitar la atención de aquellas cositas que no nos gustan tanto de nosotros. Pero en realidad no es nada como súper extremo, de que el súper contour, o así como nos han enseñado en la cultura del maquillaje occidental. Por si no lo sabes, en este canal nos dedicamos a hablar todo sobre K-Beauty para latinas, también K-Fashion, K-Food, algunos vlogs, pero básicamente es todo relacionado a la belleza en Corea, adaptado a latinas. Entonces, si tú estás interesado en eso, por favor, suscríbete y dale un like en este momento al video, ahorita mismo. Entonces, este tipo de maquillaje es para todos aquellos que, a pesar de ya haber hecho todos los pasos requeridos para maquillarte, todavía no te ves de la manera que tú gustas. El primer paso que nosotros necesitamos saber para poder hacer un maquillaje efectivo no viene desde el maquillaje, viene desde la parte del skin care. En el maquillaje asiático, por lo general, siempre se recalca lo importante que es el cuidado de la piel antes del maquillaje. Esto es un poco complicado porque nowadays han habido muchísimos gurús del skin care y todos tienen diferentes ideas sobre qué es lo que te deberías de poner o qué no, qué es básico y qué no. Entonces, el día de hoy lo voy a simplificar para ti. Además de que, siendo súper realistas, pues en México o en Latinoamérica en general, no se inculca esta cultura del cuidado de la piel desde antes, desde que estamos súper chiquitos, como en Asia. Entonces, es muy diferente el nivel de conocimiento que tenemos. El día de hoy te voy a decir qué es lo necesario y lo más elemental para que tú puedas tener un resultado en tu maquillaje súper lindo. Y más que nada por salud. Bueno, pues los pasos básicos para tú poder crear una rutina de skin care, ¿cuáles son? Limpiar, hidratar, humectar y proteger. Deja de lado todas esas cosas que te pueden estar diciendo que, no sé, la rutina coreana a fuerzas es de 10 pasos y que tienes que untar mil cremas, porque la verdad es que no es así. De hecho, en el skin care, entre menos, pues mejores resultados puedes obtener con tu piel. De hecho, si tú llevas a nivel avanzado, te voy a dejar por aquí o por acá. I don't know where it appears. La tarjetita con uno de mis videos donde hablo sobre mi rutina de skin care más avanzada para poder despigmentar. De un lado, ¿qué les parece? Sí, en vez de seguirles echando tanto choro, me voy a poner mi tónico y toda mi rutina para que ustedes vean cómo se hacen. De este lado me voy a poner, de este lado no. Voy a hacer aquí los pasos incorrectos y de este lado los pasos correctos. Y al final les voy a... me voy a desmaquillar. Y les voy a poner, pues, el resultado final de cómo sería un maquillaje así súper básico, pero con la piel bien y van a ver cómo es... o sea, hace toda la diferencia. Antes de que esto se seque, lo que hago es ponerme ácido hialurónico. De hecho, si siento que ya se empieza a secar, me vuelvo a poner un poco de tónico. Pongo una segunda capa. Y antes de que esto se seque, me pongo un poquito de crema. Obviamente, esto es una sugerencia. El ácido hialurónico, de hecho, está... porque me vas a decir... Bueno, mañana, pues, tú me dijiste que nada más eran cuatro pasos y por qué estés viendo cinco. Eso es porque el ácido hialurónico ayuda a retener por más tiempo la hidratación y la humectación en la piel. Ahorita que ya se seque, me voy a poner el protector solar que de verdad me ha estado gustando tantísimo. En este caso me voy a poner solo un dedo, pero normalmente me pongo dos en todo el rostro. Lo mejor sería que empiecen utilizando un protector solar que ustedes... Bueno, que tenga una muy buena protección solar. Eso para empezar. Y segundo, que lo sientan cómodo al utilizarlo. Este en especial me gusta porque siento que deja un acabado en la piel súper lindo. No como súper foco, pero tampoco me la matifica, to be honest. Pero de ahí en fuera, la verdad es que me gusta muchísimo porque te deja como un efecto de filtro, digamos. O sea, te hace un poquito más lisita la piel. Número dos, una de las cosas más importantes es saber la condición de tu piel. Y no digo tipo de piel porque a veces la condición de piel nosotros la alimentamos con ciertos productos. Entonces todas las pieles de hecho son normales. Esto es súper importante, no nada más por la cuestión de la salud de tu piel. Sino también para poder escoger adecuadamente los productos de maquillaje que pues sí, o sea, van a ser más acorde a tu necesidad. En este caso, como tú podrás ver, les voy a enseñar un poco más de cerca. Pues yo tengo algún tipo de pigmentación en la piel, aparte de que tengo tendencia de piel mixta a más grasa. Entonces si yo me llevo a poner un primer súper luminoso y espero que eso me aguante para todo el día, la verdad es que eso no va a suceder. Como yo les digo, al final de cuentas, si a ustedes les gusta, digamos, tienen la piel súper grasa pero les encantan los primers con highlight, pues entonces hazlo. Nada más que sé consciente de qué es lo que estás haciendo, ¿no? En este caso, para que vean cómo me queda de este lado, me voy a poner primer luminoso en todo el rostro, que también ese es uno de los errores como comunes que hace mucha gente, que es que piensa que el primer pues se pone en todo el rostro, así por igual. Dependiendo también de lo que tú quieras, ¿no? Porque el primer sí se pone en todo el rostro, pero depende del primer porque, por ejemplo, si te compras un primer que son de estos, como les estoy enseñando, que es porosito o que ayuda a rellenar los poros un poquito, si te lo pones en todo el rostro, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entre menos capas puedas poner de productos en la piel con el maquillaje, mejor porque eso va a ayudar a que no se hagan como que bolillitos o que haya como muchas fórmulas y puedan chocar entre ellas. Y del otro lado me voy a poner el primer que es mejor para mi tipo de piel, que en este caso pues es un poco más tendiente a grasa, por lo tanto me voy a poner el primer que les enseñé hace un momento y de hecho es necesario ponerse súper poquito, como están viendo aquí. Entonces a pesar de que ahorita se ve probablemente bonito este lado de mi piel, conforme pase el día se va a volver una disco ball. El paso número 3 es las bases. ¿Necesitas base? ¿Y qué pasa con las Tone of Cream Koreanas? El primer paso es saber cuál es tu tono, tu subtono y si te gustan las bases o no te gustan las bases. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes me podrían decir, es que yo necesito la base, pero en realidad no la necesitas, bebecita. Esto me lo dicen porque, pues es que tengo muchos granitos o es que tengo mucha rojez y entonces ¿cómo la cubro? Pues en realidad lo que podrías hacer es utilizar corrector, porque el corrector se utiliza para poder neutralizar y también para poder cubrir todos esos spots en donde realmente no nos gusta que se nos vean las marquitas en la piel. Ahora, con las bases pues es diferente, porque las bases en realidad es para poder unificar todo el tono de tu piel. Es sumamente importante que tú sepas tu tono y tu subtono, porque de esa manera tu maquillaje se va a ver de una manera más natural. Si te equivocas de tono o de subtono, probablemente se va a ver mal a pesar de que te pongas muy poquita base y probablemente la gente como que te diga que te ves como muy blanca o te ves gris o te ves pues más morena de lo que tú normalmente eres o así. Entonces, eso puede pasar porque te estás equivocando del tono y subtono. De hecho, si tú quieres que yo haga un video más in-depth sobre este tema, me lo puedes dejar en los comentarios. En Corea se utilizan normalmente los cushion. ¿Qué es un cushion? Es un maquillaje. Bueno, viene el maquillaje contenido en una esponjita. Y viene como en un pack para que tú puedas llevarlo a cualquier parte y lo puedas retocar también as much as you need. Normalmente son más ligeros a pesar de que tengan una cobertura mayor. Volviendo un poco a lo del subtono, yo en este caso soy neutra. Entonces, por lo general, tengo que combinar mis bases de maquillaje si es que utilizo alguna base o algún cushion. Que en caso de que tú utilices alguna BB Cream o alguna Tone Up Cream, cuando utilizas un cushion que es de cobertura muy ligera, que son los que a mí me gustan de cobertura ligera a media máximo o alguna BB Cream, pues es un poco más aceptable que te equivoques de tono o de subtono porque se adapta un poco más a tu piel. De hecho, si también quieres que hables sobre cuáles son los tonos y subtonos más famosos en Corea y cómo poder escoger el tuyo, en especial, pues déjame saber en los comentarios. Entonces, yo suelo combinar estos productos de un subtono ya sea amarillo y uno rosa o utilizo pues un neutro. En este caso yo voy a utilizar pues una combinación de ambos porque eso también lo puedes hacer. O sea, si te llegas a equivocar de tu subtono, pues compras uno y ya después conforme pase el tiempo compras otro. Porque yo sé que pues a algunos de nosotros nos duele el codo para estar comprando como dos productos y así. Pero esto es que les estoy dejando sobre todo el Cream o Concealer. Es buenísimo y no está muy caro. De este lado me voy a poner mi tono que ya ajusté un poquito. De hecho, me queda ligeramente oscuro, pero ligeramente. De hecho, yo ahorita me paseo un poquito, pero otro error sería ponerlo como en un área muy grande o poner demasiado producto porque en realidad no necesitas tanto dependiendo también de la cobertura que tenga tu corrector. Y de este lado solo me voy a poner la base de maquillaje que en este caso va a ser una BB Cream y me voy a poner el corrector así solito para que ustedes vean la gran diferencia que hace. Entonces, digamos que yo quiero cubrir toda esta pigmentación que tengo con la base de maquillaje. O bueno, con la BB Cream. Entonces, lo único que va a pasar es que en este caso sí se va a cubrir un poco más porque tengo una pigmentación más ligera que de este lado. De hecho, si ven todavía se sigue viendo, aparte porque le puse menos cobertura. Pero me voy a ver súper blanca de este lado y de este otro lado me voy a ver como un poquito más. Sí se va a ver un poquito más claro que mi tono de piel, pero ligeramente. Entonces, tengo cuidado de elegir un corrector que no se sienta tan pesado y que también tenga una pues cobertura media-alta. Entonces, ahora que ya quedó así, si tú quieres que de hecho pigmente un poco más, lo puedes dejar cocinar un ratito y después difuminas. Otra cosa súper importante es que para poder corregir que ya vimos la importancia tan grande que tiene el tono y el subtono en la piel, es que escojas un tono que sea igual a tu tono de la piel. Porque luego en los correctores se dice que para poder iluminar la parte de aquí se necesita uno más claro. Sin embargo, para que se vea de una manera más natural, yo te recomendaría que fuera del mismo tono de tu piel porque si quieres corregir manchitas y no te quieres comprar dos productos, a menos que los tengas que combinar como en mi caso, te recomendaría que sí eligieras el tono de tu piel porque si escojas uno más claro, va a resaltar, va a proyectar. Entonces, imagínate cubrir un granito con un tono más claro. Ahora, as you can see, ya se ve mucho más parejito mi tono. Y de este lado se sigue viendo todavía un poco de pigmentación. Y de este lado me voy a poner el corrector así. Entonces, este corrector es más claro porque me lo dieron precisamente en Sephora para poder iluminar un poco más. Pero aparte, pues es rosado. Entonces, cuando me lo pongo así y pasa el día, se oxida muchísimo en mi piel y se ve como gris más blanco. Ok, el paso número cuatro son polvos. Ya sé que no es el paso favorito de muchas de ustedes porque ahorita está una tendencia muy grande en cuanto a tener la piel glowy. Pero déjame decirte que si tu goal es que te dure todo el día el maquillaje, pues probablemente... O debes de tener así de que mucho cuidado de que no me toco para nada. Y luego con lo de los cubrebocas, peor tantito. O sea, es casi imposible que te quede intacto si no te sellas la base de maquillaje, el cushion, la BB cream, lo que sea que te estés poniendo. Entonces, en este caso los polvos de K-Beauty son una excelente opción porque son súper ligeros. No sientes que traes una plasta de polvo ahí o que te seca demasiado la piel. En realidad, lo único que hace es matificar pero dejar un brillo de la piel sana como por dentro. Para matificar de una manera correcta, pues si tu cometido es sellar toda la base, sí te recomendaría que selles en toda la piel. Inclusive, si no te pones base y nada más te pones corrector, al menos sellar esa parte que pusiste con un producto líquido. Porque recuerda que los líquidos siempre se sellan con un polvo. Si no, también puedes sellar en las partes en donde tienes más cebito. En mi caso, yo secreto mucho cebo en la parte de las mejillas aquí en el centro, a veces en la frente, en la nariz por supuesto y aquí no tanto. De hecho, nada más es como la parte de la mariposa y la frente. Entonces, estoy presionando con poca presión porque también si presionas muy fuerte o barres, lo que vas a hacer es llevarte todo el producto que tienes aquí. Entonces, tienes que matificar con cariño, así un poquito, lento, suave. Próximo paso es el contour. Si tú aplicas contour en crema, este paso va antes del polvo. Si no, entonces quédate. Estoy a punto de explicarte algo súper importante. El primer punto importante respecto al contour es que lo apliques solamente en donde es necesario. De otra manera, vas a acabar viéndote muy cargada. Además de que, déjame explicarte un concepto básico que en Asia se utiliza mucho. En Asia, normalmente el estereotipo de rostro es muy diferente al de occidente. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú normalmente ves un rostro como estético, bonito, en publicidades o demás de maquillaje, te vas a dar cuenta que la mayoría tiene un osamenta visible y generalmente no utilizan osamentas no visibles. En cuanto a K-Beauty, generalmente utilizan osamentas no visibles. Y ahorita te voy a decir qué es eso. Teacher Mariana te va a explicar. Una osamenta no visible es aquella en donde no se ve mucho la estructura ósea del rostro. Como la mía. Y eso hace que el rostro se vea mucho más dulce y también más aniñado. Porque si te fijas, pues normalmente las chavas, o sea que están como que muy jóvenes o niñas, pues por lo general no se les marca muchísimo los huesos en el rostro. Si tú por otro lado buscas los cánones de belleza de occidente, por lo general pues se busca que se note aquí el hueso del pómulo y también que se note el hueso de la mandíbula. Lo que sí tienen en común estos dos tipos, estos dos estereotipos de belleza es que la parte de aquí sí se vea más afilada la mandíbula, que no se te vea la patada. En oriente lo que se utiliza es que sea una mandíbula como triangular, que el rostro se te vea así. Y en occidente pues es más nada más que se te vea afilada la parte de aquí. Si tú eres de este tipo de personas, que tú tienes una osamenta visible, yo no te recomendaría que te hicieras mucho contour. A lo mejor nada más quizás afilar un poquito más aquí. Por otra parte, si tú tienes el rostro una osamenta como no visible como la mía o muy poco visible, pues entonces sí vamos a tener que hacer algunos truquillos para poder hacer que el rostro se nos vea pues más al estilo asiático. En Corea lo que se quiere lograr en el centro del rostro es que se vea más iluminado y que de ahí vaya como que toda la luz. No se busca tanto que hagamos un sombreado aquí, sino más bien que toda la sombra vaya en esta parte de aquí, sobre todo si tienes un rostro como más horizontal como el mío, que está más así. Entonces esto va a ayudar a que el rostro se vea como que más pequeño porque también es un canon de belleza ya que el rostro se vea más pequeño. Voy a tomar mi contour en polvo y lo que voy a hacer es sombrear toda esta parte. También voy a sombrear un poquito por aquí. Como ven, esto hace que mi rostro se vea un poquito ligeramente más pequeño y de este lado se ve mucho más amplio. Entonces vean la gran diferencia entre hacerme este contour y hacerme este otro contour. Voy a hacer el contour de nariz para que vean la diferencia tan grande que hace. De este lado voy a hacer como una V. Voy a subir así. Para que la nariz se vea mucho más estrecha lo que voy a hacer es que voy a sombrear también en la parte de la aleta de la nariz. Y esto de aquí lo voy a llevar como para acá, más arribita. Y después voy a empezar a difuminar porque recuerden que cuando hacemos un trazo en vertical difumino en horizontal. Y ya en la parte de aquí lo que voy a hacer es que me voy a subir aquí un poquito. Entonces como ven de este lado la nariz se ve mucho más recta, mucho más estilo coreano que de este otro lado. La nariz es algo muy 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 importante. De hecho si tú quieres aprender pues cómo es tu tipo de osamenta, cómo es tu tipo de piel, etc. Si tú concluyes en que necesitas más guía de un experto, aquí estoy yo. Tengo clases personalizadas de K-Beauty. Son personalizadas a tu gusto, a tu necesidad y a tu bolsillo. Te enseño a cómo comprar los mejores productos de K-Beauty también en mi experiencia y también en tu tipo de piel, en tu tipo de presupuesto. E inclusive si no es K-Beauty pero lo quieres adaptar al maquillaje occidental que ya tienes, también lo hago. Más información por favor mándame un DM a mi Instagram que te lo voy a estar dejando por aquí. Y también va a estar en la cajita de descripción el link. Como ves hace una gran diferencia uno y el otro. Quizás no se ve ahorita tanto porque realmente todavía no he acabado. De hecho en un momento vengo para que ustedes me vean cómo hace la gran diferencia entre una y hacer la otra. Y que vean el maquillaje final. Si quieres que siga con la serie y te enseñe cómo es que puedes lograr esto que en realidad es súper básico como ojos, cejas, labios. Pero que lo adaptemos a latinas por favor déjame saber en los comentarios y también dale like. Por favor comparte este video para las personas que sabes que le pueden ayudar. Nos vemos luego. ¡Añoo!